Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión pues estamos con los resultados de Barregrounds y no solo eso una mega apertura de cristales chavos que uff son jugosos ok pero antes de eso bueno vamos a hablar un poquito de lo de la temporada no en el evento individual conseguimos la posición número 260 en total estuvimos a penitas de haber sabido que estaba tan cerca de la posición 250 me habría ganado 1000 esquirlas más de 7 estrellas pero pues no le hace vamos a reclamarlo porque esas esquirlas van a ser clave para poder abrir 4 de 7 estrellas normales ok bueno y ahora en los premios de campos de batalla como ustedes saben en las posiciones en general quedamos en celestial número 3 ok entonces este era nuestro nuestra meta como mínimo en esta temporada para poder conseguir lo que es esquirlas de titán justamente conseguimos para poder abrir un nuevo cristal del titán que tenemos muchos luchadores que quiero conseguir y solamente un cristal que voy a poder abrir no le hace un cristal entero de 7 estrellas vamos a completar otra reliquia de 6 y bastantes fragmentos ok también tenemos como extra el título de guerrero de campos de batalla por quedar del segundo al décimo lugar lo cual está bien así que pues bueno vamos a reclamar esto chavos y les aclaro que como ustedes deben de haber visto en el último video nos quedamos a 3 cristales de regalo para poder conseguir lo que es el último cristal navideño ok entonces ya aquí tengo uno que es por haber regalado unos galardones y tengo que comprar 3 cristales más navideños entonces los compramos vamos a girar uno nada más así abrimos los otros 3 al madrazo no creo que me den nada sinceramente van a ser muy pocas cosas esos cristales navideños podría decirse que son muy muy pobres la verdad no te dan casi casi nada bueno o sea tienes que tener demasiada suerte nos dieron el mínimo de oro y si es lo que es lo que mayormente te van a dar pura 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 cosita fea vamos a ver como nos va ahorita wow tuvimos suerte y mala suerte a la vez amigos porque esta gema del despertar genérica es increíblemente rara es 0.30% que nos lo den o sea 0.3 ni siquiera es un tercio del de 1% amigos un millón de oro es lo mínimo de oro nos dieron esquirlas de 6 estrellas y 10 pierdes singulares fueron muy malos esos esos cristales sin embargo les digo nada más lo queríamos para completar el cristal navideño que era lo único que nos hacía falta y ya con eso completamos todos los objetivos individuales y ahora si chavos ok antes de iniciar con la apertura de los 7 estrellas voy a llegar a 60.000 esquirlas aquí en el cristal de 7 estrellas porque de esa manera voy a poder abrir 4 ok nos dieron un una un luchador maxiado entonces si son poquitos los los 6 estrellas que tengo que abrir no tengo que abrir todos entonces voy a guardar unas cuantas esquirlas de 6 por si las moscas en alguna otra misión vamos a abrir este nexo de 6 estrellas que se está laggeando se ve que mucha gente ahorita está entrando me gustaría agarrar a Juggernaut pero vamos con Killmonger porque lo tenemos maxiado entonces ahí tenemos doble cristal de singularidad máximo ok entonces vamos a abrir esos dos cristales y deberíamos de estar cerca yo creo que nada más mi suerte verdad nada más mi suerte ok estamos a 1000 esquirlas entonces necesito abrir 4 cristales más de 6 estrellas y ya vamos a tener los 4 estrellas disponibles para poder abrir chavos ninguno de ellos está maxiado así que perfecto el absorbium lo tengo como si por 100 igual y este como 60, 80 ahí está basta por 100 listo entonces ya tenemos las 60,000 esquirlas de 7 estrellas amigos tenemos 4 4 cristales de 7 para abrir un cristal titán el cristal titán lo vamos a dejar para el final amigos y también tenemos 2 cristales navideños que eso los vamos a abrir después de los primeros 4 cristales de 7 estrellas que tenemos para abrir entonces tengo muchos luchadores que realmente quiero conseguir uno de ellos el que más quiero de hecho es algún luchador que tenga en rango 2 yo ya sin duplica realmente tengo bastantes luchadores que ya tengo incluso en rango 2 pero no los tengo duplicados entonces vamos a ver como nos va vamos a ver como nos va vamos haciendo aquí la maniobra la táctica la táctica milenaria no me gusta que salgan todos del mismo lugar quiero que haya variedad salieron muchos de de por ver arriba tres de arriba no quiero un poco de variedad todos salen en el mismo lado chavos ok bueno vamos así chavos porque si no nos vamos a tardar todo el día bueno uno de los luchadores que más quiero amigos es Sunspot por qué porque lo tengo en rango 2 sin duplica y eso me daría incluso prestigio para mi cuenta amigos ok entonces si es uno de los luchadores que más quiero quiero también a Shuri no la tengo no se ha dejado no se ha dejado llegar a la cuenta y pues el primer luchador por favor bien 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 comenzamos perfecto amigos ya lo tengo duplicado a Kork pero lo tenía por 20 ahora lo tengo por 40 sin duda se va a rango 2 ya tengo todos los recursos para subirlo a rango 2 entonces entre más singularidad tenga Kork más daño van a hacer sus espinas entonces el que nos lo hayan dado y como primer cristal wow amigos hoy pinta bien se nota que es navidad amigos se nota que es navidad estos cristales están sabrosos otro luchador que por ahí vi que también quiero es el Mr. Negativo chavos ok quiero a Mr. Negativo y pues ojalá ojalá me lo den lo quiero duplicar y pues bueno vamos a ver qué nos dan en el siguiente cristal por favor algo bueno no Juggernaut wey a la bestia amigos esta fortuna está siendo muy épica amigos me habría gustado que hubiera hecho el rollover y se fuera Sunspot porque no lo tenemos duplicado a Juggernaut ya lo tenemos duplicado pero más piedras más habilidad singular a Juggernaut más probabilidades de poder anular mejoras entonces eso lo hace muy bueno así que qué loco qué loco amigos dos cristales buenísimos wey lo siento amigos no me envidien no me envidien por favor wow espero y los siguientes dos cristales sean buenos los dos luchadores que me dieron ya los tenía duplicados entonces no me están ayudando mucho como tal pero en realidad el incremento de su habilidad singular es muy buena entonces vamos a tapear vamos a ver qué nos dan por favor algo bueno algo bueno algo bueno no 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 qué susto wey vean eso amigos ok el siguiente mejor luchador que me gustaría obtener amigos es warlock me encantaría la duplica de warlock o la duplica de atuma también sería increíble aunque me podría me pondría un poco en duda si subir a atuma o a cork a rango 2 porque ambos los tengo de 7 estrellas pero creo que definitivamente va a ser para cork amigos wow no puedo creer amigos vamos a ver este último cristal ya ya no espero nada vamos a ver casi duplica primera duplica de bonimau amigos está bien wow si nos daban a shuri amigos iba a ser perfecto iba a ser perfecto esto a esto le tengo que tomar captura amigos o sea no hay wow wow imagínense que no no tuviera yo a juggernaut la epicidad de esta apertura de cristales es wow y 2400 esquirlas de titana amigos que loco eh uff ok por favor que la suerte siga que la suerte continúe amigos necesitamos a diablo en este cristal ok es el luchador que más busco el luchador que más quiero por lejos yo creo que después de diablo en caso de que no lo consiguiéramos los dos mejores después para mí sería estaría entre shocker y profesor x y sin duda alguna el que menos quiero es el hombre de arena ok pero si nos lo llegasen a dar no pasa nada ok todos los luchadores de este cristal guardián navideño eh realmente son buenos entonces por favor por favor veo a shocker y diablo juntos no saben las ganas que tenía yo ya de abrir estos cristales cuánto me aguanté me esperé como mínimo dos días amigos para poder conseguir este cristal para para poder abrirlo porque desde el primer día prácticamente conseguimos el primero entonces sí por favor por favor por favor ok adam warlock no es de los luchadores que realmente quiero entonces no me emociona tanto eh está bien eh ustedes los que me siguen saben que no es un luchador que realmente me guste en lo personal pero lo tomo lo tomo yo sé que mucha gente en este punto se habría alocado y dicen adam warlock adam warlock que chingón y todo pero bueno no es un luchador que en lo personal yo quiera ok tenemos una oportunidad más por favor lo he visto mucho por ahí en bastantes openings lo he visto casi todo el mundo se lo han dado amigos por favor sal sal yo te quiero te quiero integrar en mi equipo así que por favor vamos a ver vamos a ver por favor por favor por favor por favor ok a uno a uno a uno amigos lo sabía amigos sabía que no me iban a dar a diablo algo me decía a pepe no le van a dar a diablo no me lo dieron me sabe mal habría sido perfecto que me dieran a profesor x y a diablo eran de los que más quería yo no quería realmente a adam warlock pero está bien lo tomo no hay problema lo tomo no se dejó warlock pero tenemos un premio de consolación como ustedes saben chavos si es que no lo saben nos ganamos a kushala de 7 en el último giveaway que hizo kabam en el último stream que fue el día de ayer entonces nos ganamos a kushala de 7 lo cual directamente se va a rango 2 entonces que no nos den a diablo significa que pues no voy a tener que conseguir más catalizadores místicos así que pues bueno ahora si amigos llegó la hora de la verdad el último cristal el cristal titán ahora que ya nos ganamos a kushala sin embargo todavía no nos la han puesto en nuestra cuenta nos gustaría duplicarla ok la duplica de kushala sería buena la duplica de chill sería increíble la duplica de morbius también sería muy buena hombre lobo estaría muy bueno también creo que esos son de los que más quiero junto a lady death strike y hyperion hyperion creo que es el que menos deseo de todo este cristal y también me gustaría la duplica de seda ok entonces son varios luchadores que yo quiero sin embargo solamente podemos conseguir uno ok entonces vamos a ver que nos dan por favor que sea bueno amigos por favor que sea bueno en 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 realidad la apertura que hemos tenido hoy ha sido super épica amigos así que venga vamos a ver vamos a ver cualquiera de los luchadores que yo ya mencioné sería increíble que nos lo den amigos ok sería increíble por favor por favor cualquiera de esos que mencioné y de los que ya tengo también estaría chido duplicarlos ok vamos a ver por favor si 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 perfecto 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 wey perfecto hasta rojo me puse amigos si no saben lo que la quería wey chilt es de mis personajes favoritos de todo este 2023 me encantó o sea lejos del significado por el cual conseguía este luchador es un luchador que 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 es increíble incluso con la duplica lo mejora bastante porque puedes utilizar prácticamente a chip contra los luchadores que son inmunes a hemorragia entonces uff increíble amigos que loco no me puedo creer que me haya ido tan bien aumentó nuestro presigio como por 100 puntos por el simple hecho de haber duplicado a ahí está el título de guerreros de campos de batalla por el simple hecho de haber duplicado a lo que es Chilt y Sunspot vean las Sunspot amigos rango 2 duplicado ya nos da prestigio wow que loco la duplica de Chilt amigos es increíble otra duplica en Juggernaut wey no me pudo haber ido mejor amigos sinceramente así que pues bueno yo creo que esto va a ser todo por el video los cristales de navidad no estuvieron tan mal sinceramente mucha gente le habría gustado tal vez conseguir al profesor X y a Adam Warlock a mi en lo personal me habría encantado conseguir a Diablo es uno de mis personajes favoritos místicos sin embargo pues no se dio en esta ocasión ok estamos a la espera de Kushala de 7 estrellas que les mencioné que me gané en el giveaway de Kabam entonces Kushala se va a ir directo a rango 2 y pues bueno amigos yo creo que ahora si esto ha sido todo por el video de hoy si llegásemos a comprar alguna oferta o llegamos a tener alguna otra apertura se los voy a hacer saber les subiría otro videito y pues sin más yo me despido ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido los estaré viendo en el siguiente video amigos cuídense mucho bye